1, 2, 3, 4 Tenga todo, muy buena tarde, queridos amigos de canal Santiago Balmaceda Aquí estamos de nuevo con otro video más Yo soy Santiago Balmaceda En esta tarde te presento un video precioso que fuimos a grabar En el volcán de Apoyeque En la reserva volcánica que se encuentra entre Mateare y Managua Esta pertenece a la reserva del Chiltepe La península del Chiltepe Reserva muy preciosa La cual pues tiene 3 volcanes Como son el volcán de Apoyeque, Laguna de Apoyo y el volcán Chiltepe Este volcán está considerado uno de los volcanes más potentes de todo el planeta Tierra Está considerado como el segundo más potente de todo el planeta Tierra En este volcán se produjo el terremoto de 1931 Que derrumbó la primera ciudad de Managua en 1931 La verdad es que este volcán se encuentra aproximadamente a unos 16 kilómetros de la ciudad capital Managua La cual pues se encuentra verdad con una belleza poderosa verdad Una belleza natural que yo te invito a que visites esta reserva Aquí se encuentran venados, monos y diferentes tipos de aves silvestres En esta región de este poderoso y precioso volcán En este volcán se encuentra la Laguna de Apoyeque Que es una preciosidad debido a que no tiene muchos visitantes Es considerada una laguna de un origen volcánico natural Según los estudios científicos que se han estado realizando en este sector de este volcán La profundidad de la laguna tiene más de 500 metros de profundidad O sea que es una laguna muy preciosa Pero a la vez tiene una profundidad de incalculables medidas Según los estudios que se han hecho Esta laguna la midieron aproximadamente Llegó a 500 metros de la medida que tomaron Sabemos pues que Dios es poderoso Es grande Y ha hecho estos volcanes Para que nosotros los disfrutemos Y podamos aprovechar estas fuentes Estas fuentes naturales Que Dios nos ha dado En el video podremos apreciar No solamente fotos Sino también Imágenes vivas De la zona Donde nosotros ya estuvimos presentes Nosotros no pudimos grabar el audio en la zona Debido a que la velocidad Y la fuerza del viento Nos inscribieron Pues grabar este audio Por eso pues estamos en casa Grabando parte del video Que ustedes van a ver En esta tarde También verdad Se dice verdad Que este volcán Tiene Tiene otro cono volcánico Que es la laguna De Giluán Que está separada Por una pared volcánica De igual manera Es tan preciosa Esta laguna de Giluán Que tiene también Ese origen volcánico Y tiene esa bendición Pues de ser una laguna Muy bella También Igual que este volcán Podemos ver a continuación Apreciar el video Y espero que te guste Porque este video Se llama El segundo volcán Más potente De la tierra Gracias Gracias. 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 Que Dios te bendiga y adelante Nicaragua. Suscríbete a nuestro canal Santiago Balmacea estamos en YouTube. Estamos verdad este promocionando verdad las mil suscripciones de nuestro canal. Ayúdanos a seguir adelante con este proyecto. Ayúdanos a llevar esta bendición a mucha gente verdad que no conoce verdad las bellezas naturales que tiene nuestra patria Nicaragua. disfruta Nicanagua bendice Nicanagua ama Nicanagua que Dios te bendiga Dios te bendiga y Dios te bendiga Amén Amén